¿Qué pasa compitruenos? Volvemos con los leaks, filtraciones de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura que por suerte, después de haberme ido de vacaciones, tampoco es que me haya perdido mucho porque ha habido, pues, pinceladas, por decirlo de alguna manera. De hecho, ayer salieron casi los mejores leaks que ha habido hasta el momento. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, empezamos diciendo que quedan dos semanitas desde hoy mismo para que llegue Terápagos a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura es decir, para que salga el DLC final. Y la verdad es que me sorprende que no hayamos visto más publicidad por parte de Pokémon Company. De hecho, nuestro propio amigo Q preguntó el otro día ¿Qué pasa con el segundo DLC? ¿Acaso Pokémon ha pasado completamente de promocionarlo? Y es que es verdad que, salvo algún trailer, alguna imagen por ahí perdida no está habiendo información, no están, no sé, como soltando las típicas migajas que siempre hace Pokémon y la verdad, no sé vosotros qué opináis, pero a mí me sorprende muchísimo. Pero chicos, nos vamos directamente a por las filtraciones que nuestro amigo Q empezó, pues, hace una semanita diciéndonos lo siguiente de Terápagos. Nos dice, 2, 2, la potencia de más. Y chicos, volvemos con los acertijos, que este en concreto ya está resuelto casi al 100% por un montón de gente y es esta solución de aquí, chicos. El 2, bueno, 2, el segundo 2 significa 2 en inglés, que es 2 a la potencia de, que es como se escribe el 2 elevado a en español y esto simboliza una letra japonesa que es el número 10, ¿vale? Así que 2 a la potencia de 10, 1024 y 1024, chicos, se confirma, es el número de la Pokédex de Terápagos. Estamos casi seguro que es todo lo que nos quería decir aquí Q, que, bueno, la verdad es que no es una cosa muy loca porque por el data mining creo que esto ya se sabía. Pero bueno, es una filtración y Q nos lo confirma. También nos ha dicho los siguientes imbatibles, los tipos que van a tener los siguientes imbatibles. Eléctrico, tierra, siniestro y acero. Que, por cierto, sé que me salté el último imbatible, que no he hecho vídeo porque estaba de vacaciones, pero ya vuelvo a full y tendréis vídeo y de todo, ¿vale? Tranquilamente. Y esto, bueno, habrá que ver cuáles son estos Pokémon, pero... Estaría guapo que fueran legendarios ya, legendarios de los nuevos DLCs de que vienen ahí incluidos. Estaría bastante guapo. Más cositas, Terápagos, forma final. Ya sabemos que tiene tres formas. Pues la forma final nos dice que su habilidad está rota, que su habilidad es increíble. Increíble. Estoy deseando ver este Pokémon cómo va a funcionar, cómo se va a desenvolver en el competitivo, porque casi seguro que va a centralizar el meta. Yo creo que será un Pokémon muy, muy roto. Y nos dice, además de esto, ahora que os he hablado de las cuatro nuevas habilidades, los nuevos movimientos también estarán rotos, chicos. Bueno, y aquí dice que queda menos de un mes, pero porque esto es de hace ya unos cuantos días. Los nuevos movimientos también estarán rotos. A ver, sinceramente, me da un poco de miedo que esto, pues eso, sea centralizar el meta en quien lleva el mejor Terápagos. A ver, con Necrozma no pasó exactamente así. Es verdad que las fusiones de Necrozma son muy rotas. Pero, bueno, veremos a ver al final cómo se desenvuelve. Si tenéis alguna idea, me la podéis dejar en los comentarios. ¡Atención! Porque Q también nos informó de que se vienen los legendarios en versión Shiny. Y ahora veréis porque ya tenemos toda la información acerca de los legendarios que es brutal, ¿vale? Nos dice, ¿estáis preparados con estos dos legendarios en su forma Shiny? Y después dice, ups, parece ser que, ¿cómo se llamaba este? Enamorus no lo ha conseguido. Según un dataminer chino, los 25 legendarios que se han liqueado no incluyen a Enamorus. Por tanto, Enamorus puede venir a Escarlate Púrpura, pero no en su versión Shiny. Sin embargo, los otros 25 que se han filtrado sí podrán ser Shinies. Porque en el propio evento de Escarlate Púrpura se podrá exploitear o, digamos, que conseguir en Shinies. Imaginaos, por ejemplo, que son teraincursiones, como en Espada y Escudo. Pues, en algún momento podrás conseguir teraincursiones de estos Pokémon en Shiny, según la suerte que tengas. Y esos Pokémon son estos de aquí, chicos. Estos son los 25 legendarios que un dataminer chino ha conseguido o ha encontrado que están en los datos del juego. Así que todos estos Pokémon van a poder tener su versión Shiny en Pokémon Escarlata y Púrpura. Que muchos de ellos no la tenían, como podrían ser Glastrier y Spectrier, que no se podían conseguir en Shiny, si no me equivoco. Así que, bueno, de puta madre. También Kupfu, creo que Urshifu tampoco se podía conseguir en Shiny. Y algún otro que seguramente me despisto, aunque creo que todos los demás sí. Pero bueno, me lo dejáis alguno en comentarios, que seguro que sabéis cuáles son los que estaban bloqueados de Shinies. Y bueno, sabiendo que estos son los 25 legendarios que vamos a poder conseguir con este nuevo sistema en Escarlata y Púrpura, la gente se pregunta por qué solo estos 25, por qué no están los legendarios de cuarta, por qué no están los legendarios de sexta. Es como que es extraño que falten Cigarde, Ibeltal, Serneas... Esos Pokémon te los puedes traer igualmente con el Home, pero por qué no se pueden conseguir con este método. Es algo que ahora mismo no sabemos. También es posible que este datamine no esté completo. Es decir, bueno, estén ahí metidos en los datos del juego, pero no estén metidos los demás y lo actualicen simplemente cuando llegue el DLC. Así que no descartemos que esos legendarios que faltan también se puedan conseguir con este método, desbloqueando así sus versiones Shinies también. También, ¿vale? Compras objetos que spawnean legendarios de una máquina expendedora. Por ejemplo, poder comprar el ala arco iris o el ala plateada. Con estos objetos que puedas comprar podrás sacar a estos legendarios. ¿Y por qué dice esto? Pues en base a un leak que hizo Q hace mucho tiempo que era este de aquí. Hay legendarios en el DLC parte 2 y es como una máquina expendedora literal. O sea, son como típicos productos que puedes conseguir una máquina expendedora. Así que tiene muchísimo sentido que estos legendarios aparezcan en base a unos objetos que puedas conseguir de una máquina expendedora o algo así. Y tenemos más información sobre esto, pero ahora lo veréis. Por aquí nuestros amigos de pokeos.com nos dicen. Gracias al datamine sabemos el orden alfabético de los Pokémon del DLC. Así que podemos echar ahí un juego para intentar adivinar los nombres de estos 4 Pokémon que faltan. Y los tenéis por aquí. Se sabe que Upplin, o la evolución de Diplin mejor dicho, empieza por H. Porque está entre Huntail e Idreigon. Por tanto, tiene toda la pinta de que esas filtraciones, esos rumores de que sería Hidraplin o Hidra algo, colarían perfectamente porque podría ir ahí el nombre. O sea, es que es perfecto. Lo tenemos clavado. Por otro lado, tenemos al Terrakion, perdón Terrakion, Entei Paradox. Que va entre Gotorita y Gurgase. Por tanto, tiene que ser Gou probablemente. Ahora veremos unas sugerencias de nombres que están bastante guays. Luego, el Terrakion Paradox, ahora sí, tiene que ser Iron, obviamente. Y está entre Inteleon y Iron Bundle. Así que es o Iron A algo, o Iron B. O sea, no hay más porque es Iron seguro y está antes de Iron Bundle. Por tanto, lo tenemos claro. Y por último, nuestro Pokémon favorito, Dokutaro. Que empieza por PE y obviamente con forma de melocotón tiene toda la pinta de que empezará por Peach algo, ¿no? No creo que sea Peachmon ni nada así. Pero vamos a ver sugerencias porque están bastante curiosas. Nuestro amigo Light ha hecho unas cuantas sugerencias. Empezando por Hidraplin, que es bastante sencilla. Luego, con Paradox Entei ha dicho Gourgin Fire o Gourgin Heat, que entrarían bien. Que sería algo así como Ferraflama o Llama Fiera en español. Bueno, es una sugerencia, ¿vale? Esto no es una filtración, una sugerencia. Paradox Terrakion, Iron Boulder. Bastante buena. Ferro Roca o Ferro Risco en español. Muy buena sugerencia. Podrían ir por ahí los tiros. Al fin de acá, Boulder, Roca, Terrakion. Ojito. Y con Peach Pokémon tendríamos un Pichic o algo así. He visto sugerencias mejores por aquí. De hecho, creo que estaban por aquí abajo. Pichain. Pichain de cadena. Ya sabemos que este es el que provoca las cadenas de veneno. Así que Pichain podría ser muy buena. La verdad, de hecho, el propio Makio dice, hey, es genial, la verdad. Y hay algunas muy, pero que muy buenas sugerencias por aquí. Si os queréis entretener, os venís aquí al tuit de Makio. Y vamos, disfrutáis porque hay un montón de teorías bastante chulas. Y bueno, hoy mismo nuestro amigo Q ha tuiteado dos mensajes en japonés. Que son los siguientes. Terrapieza Estela. Que la gente lo está relacionando con el nuevo Tera Tipo. El nuevo Terashard o Tera... ¿Cómo se dice en español? No lo sé. Las nuevas piezas de Tera. Que serán para el nuevo tipo. Que sea el tipo Estelar en español. Que podría ser, porque Estelar suena muy épico y tiene toda la pinta de una Estela. Y después ha puesto esto de aquí, chicos. Que es máquina sincronizada. Y esta máquina la están relacionando por completo con la máquina que te permite sacar los legendarios. Es como que todo está un poquito relacionado, ¿no? De hecho, vamos a ver este tuit de aquí que nos dice... La máquina sincronizada, esta de aquí, es una minimáquina del tiempo de la Academia Arándano. Que consigue su poder en base a las Tera... Es que no sé cómo se dice en español. Me he quedado bloqueado ahí. Las Tera Shards. Las piezas estas de Tera Cristal que se utilizan para cambiar el Tera Tipo. Cada legendario de pasadas generaciones requerirá una combinación de estas Teralitos. Me cago en San Pito Pato que me he acordado de estos Teralitos para, pues, obviamente, spawnearlos, ¿no? Por ejemplo, 50 Teralitos de Dragón con 50 de Psíquico podrás hacer aparecer a Latias y Latios dependiendo de la versión de Escarlate y Púrpura. Es un buen ejemplo, es una buena teoría. Y la verdad es que podría ser, o yo la vería perfectamente cierta, sin dudarlo. Vamos, me parecería que tendría mucho sentido. Ahora bien, lo de los Teralitos Estelares, yo creo que a lo mejor es que son los que hay que utilizar. No los dragones y los psíquicos, sino los estelares. Son esos los que te permiten intercambiar por legendarios en esta máquina. Podría ser, la verdad. Me molaría bastante que fuera algo así. Aunque preferiría eventos con lore, obviamente. Pero claro, no va a haber eventos con lore para 25 Pokémon de generaciones pasadas. Eso, ya te lo digo yo. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Si tenéis alguna teoría o algo que queráis compartir, dejádmelo abajo en comentarios. Y por favor, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!